Hola 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 Sí Sí Buenas Soy Buenas Soy Carlos Manute Como sabéis Por ejemplo, cuando éramos pequeños todos Cuando fuimos a Inglaterra Nos llevamos Nos llevamos un chasco enorme Claro Los muñecos no eran de verdad, eran gente disfrazada Los sabíamos desde pequeños Pero, y te digo Puedo hacerte aquí, este Mickey Como un muñeco Ese proyecto, ¿qué se puede hacer? Pues si se puede hacer Con animación, proyectos Y grabar La vida real, es lo que pretendo hacer yo Digamos, es pasar las Cualquier película, videojuego Al mundo real Grabando la vida real Y el mundo ficticio Y hacerlo uno solo De esa forma es lo que pretendo hacer con mi proyecto personal Un vídeo, un cortometraje Metiendo personajes ficticios Es mi proyecto personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!